Sandra, 39 años, Barcelona. Erle, 39 años, Málaga. Susana, 38 años, Valencia. Anane, 43 años, Denia. Tamara, 23 años, Cáceres. Davidia, 30 años, Málaga. Mujer de 24 años, Lleida. Mujer de 29 años, Sálaga. Francisca, 47 años, Almería. Isabel, 65 años, Sogrense. Gema, 48 años, Denia. Encarna, 41 años, Madrid. María de la Águila, 50 años, Sevilla. María Ángeles, 40 años, Cantabria. Mujer de 36 años, Soria. Mujer de 41 años, Barcelona. Cristina, 14 años, Alicante. Asesinada por su palastro. Amaya, 4 años, Pontevedra. Asesinada por su padre. Candela, 9 años, Moraña. Asesinada por su padre. Niña de 7 años, Castelldefels. Asesinada por su padre. Demilitario, Tascóbico. 41 años, Alicante. Joaquín, 83 años, Córdoba. María, 62 años, Sevilla. Francisca, 65 años, Albacete. Alejandro, 3 años, Málaga. Asesinado por la pareja de su madre. Niña de 10 años, Alicante. Asesinado por la pareja de su madre. Carlos, 6 años, Alicante. Asesinado por su padre. Niña de 12 años, Castelldefels. Asesinado por su padre. Nos tocan a todas. Si tocan a una, nos tocan a todas. Disculpen las molestias, nos están asesinando. Disculpen las molestias, nos están asesinando. Dono. Síña de 12 años. No. 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 ¡Hasta allá de machismo criminal! 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 ¡Aquí estamos las feministas! ¡Son asesinados! ¡No son muertes! ¡Son asesinados! ¡Aquí estamos las feministas! ¡Aquí estamos las feministas! ¡No son muertes! ¡Son asesinados! ¡Aquí estamos las feministas! ¡Aquí estamos las feministas! ¡Llevamos 63 asesinados en 2015! ¡El 4 de agosto éramos 56! ¡Hoy somos 63! ¡Y entre estas dos últimas fechas solo han pasado 15 días! ¡15 días que han dejado un río de sangre! ¡Un río que no para nunca! ¡Día a día aumenta su caudal! Cada año las cifras nos hacen más que incrementar y las instituciones siguen sin tomar medidas al respecto. Es más, la preocupación hacia vosotras es tan nula que se ha recortado presupuesto a las ayudas para las víctimas de violencia de género. El ejemplo de ello es Laura de Loyo, amiga de Marina Ocarinska, expareja de Sergio Morate, hombre que asesinó a ambas. Laura no será contabilizada como víctima de violencia machista, porque no tenía ningún vínculo afectivo con el asesino. Laura ha muerto por un motivo muy claro. Un machista les ha quitado la vida. A ella y a Marina. Todas las presentes aquí sabemos que esto sucede. Hemos sido amigas que han ayudado a otra frente a su pareja que la maltrata. También hemos podido ser la víctima. Y si las instituciones siguen sin hacer nada, podemos ser las próximas asesinadas. Cada asesinato es una tragedia para las familias, para cada una de nosotras. Una bala en el pecho. Para ellos es un recordatorio de su poder. Es el acto esclarecedor de lo que el sistema patriarcal les da derecho a hacer. Les recuerda cuáles son los privilegios que tienen. Aunque ellos digan que no saben cuáles o los nieguen. Nosotros así sabemos cuáles son. Privilegio es vivir sin miedo. Privilegio es poder ir a la calle tranquilos sin sufrir acoso callejero. Privilegios que no te asesinen ni violen a hombres cada día en el mundo. Privilegios son los que les mantienen a ellos arriba y a nosotros aquí abajo sometidas. Pues que sepan que a pesar de estar sometidas a la violencia patriarcal, que a veces seremos manada, para no caer por ellas, para seguir en pie del cañón, insumisas por nosotras, porque no nos cansaremos de repetir y gritar que nos queremos vivas. ¡Nos queremos vivas! ¡Nos queremos vivas! ¡Aquí estamos las feministas! ¡Aquí estamos las feministas!